Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el experimentado piloto británico Jenson Button. Bueno, como sabemos el británico Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en la temporada 2009, va a ser el sustituto de Fernando Alonso para el Gran Premio Mónaco este año. Como sabemos, Fernando Alonso va a disputar las 500 millas de Indianapolis con el mismo equipo McLaren y bueno, como sabemos Jenson Button compitió en la Fórmula 1 hasta la temporada pasada cuando anunció su retirada y bueno, espero que Button tenga buenos resultados en este Gran Premio de Mónaco y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, comifuera, chao.